hola hola a todos soy choytarrus y bienvenidos de nuevo al victoria 2 con la serie de españa y bueno como siempre muchas gracias por los comentarios del cariño bueno la verdad es que estoy muy contento con las últimas adquisiciones tenemos aquí el canal de su vez creado por nosotros y bueno conquistado y tomado por nosotros sí que es verdad que ayudaron evidentemente de nuestros aliados austro-hongros que están bastante fuertes pero ya está bien además con tenemos un buen imperio colonial africano y luego además la joya de la corona que es aquí tenéis gibraltar es nuestra y bueno todos habéis dicho que forma iberia y lo cual está aquí pero no me salta porque todas las provincias núcleo uno de los siguientes debe ser verdad no es propia de españa o propietario de la provincia está en esfera de influencia españa no me sale por lo tanto doy por hecho que puede ser que núcleos vale es que en gibraltar no tenemos núcleo aunque sea propiedad nuestra supongo que tenemos que tener núcleo o estar influenciados por por lo tanto viene a ser que estadísticas de gibraltar británico evidentemente movimiento por liberación británica tenemos aquí un grupo vale quiero mirar una cosa en grupos de equipamiento por reprimir vamos a reprimir los ya sé que luego van a poner pueden saltar más pero estos los quiero dar caña y supongo que provincias que no son núcleo de estado vale intentaremos aumentar la eficiencia administrativa yo creo que con esto podremos de que podemos quitar mientras vamos a mirarlo momento a que joder estoy tonto que no veas es la emoción perdonad en abu dhabi en borneo fomento bonocratas más 20% como es de burócratas en borneo no española borneo septentrional valen borneo aquí normal estamos al 27% creo que podemos quitar algunos obreros abu dhabi no al menos pero sí que podemos por ejemplo de galicia asturias vamos a a quitar prioridad y vas a fomentarlo aquí porque en borneo hay que hay que seguir trabajando al respecto pero si podemos fomentar burócratas a ver si así lo podemos hacer y vamos a darle mientos vamos a dejar a uno ya continuar quinta potencia cuarto de prestigio sexta en de estoy boom socoto acusado así pues yo te voy a dar aquí una cosita es aquí desacreditar a reino unido toma tú vas de listo yo voy de listo o sea tú crees que a mí me impresionas o algo inglés tú crees que a mí me impresionas o algo no me impresionas para nada pero bueno como siempre lo que decía muchas gracias por los comentarios y tal aquí por ejemplo decir yo estar no que nos decía esto también de de gibraltar isaac también que creería pabloto también segundo perdonad aquí vamos a subir rápido david se alegra de que gibraltar español y bueno y alonso que también nos dice que podemos haber pedido algo más pero si creo recordar porque claramente mente ya han pasado unos unos días creo recordar que cuando le di a añadir no me salía más solo me salía una cosa más para poder pedir creo o sea podrían podría equivocarme pero diría que no podía pedir más vale si quita un balón aquí no voy a quitar nada esta se mantiene como puede vamos a aumentar porque no quiero a 33 mil trabajadores bueno aquí ya se están ampliando pero vamos a ampliar vamos a ampliar un poco más porque 33 mil hombres son muchos hombres en el paro así que vamos a meterle caña aquí 4 mil si quito aquí que pasa 10 con 74 10 con 7 10 con 31 10 con 13 sigue cayendo vale ok ok lo he pillado vamos a construir aquí a ver si podemos con a ver si podemos tener más cañones 12 mil esta se mantiene bien dale esta se mantiene dale y esta se mantiene dale hay que fomentar las que son las que son productivas las que no no o sea esto lo tengo clarísimo hay que meterle caña a las que no hay un poco de pérdidas pero bueno aquí ya se están construyendo así que nada congo no sé yo si es buena idea ponerse a construir fábricas de muebles de lujo en congo pero bueno no la estoy pagando no la estoy pagando ahora es que se va a fastidiar 11 mil aquí vale quitar voy a quitar aquí 12 90 12 92 esta se mantiene estupendo y este se va a construir también así que vamos a bueno ahí se va a construir una de papel así que lo vamos a mantener en aragón también se va a hacer una de vinos estupendo perdón polonia me pide alianza ostras que se está es verdad se está matando no pero te mostrar guerra colonia conquista france conquista colonia francesa en el randesa de gana francia imperio ruso suecia y bélgica y países bajos imperios tono es verdad que dijimos que a lo mejor nos meteríamos o no sé qué no sé quintos el imperio ruso forma parte del concordat a ver te van a comer tarde temprano polonia no me interesas la verdad el que está muy fastidiado ese es italia pero nosotros ya nos va bien porque al fin y al cabo si italia crece nosotros perdemos estamos aliados podemos vale estamos influenciando pero no podemos es neutral podemos intentar meter chicha más adelante se decía está aquí es fuerte también avanzando el imperio ruso por detrás aunque nosotros tenemos tenemos más fábricas el imperio ruso suecia también aquí vamos a intentar seguir trabajando las relaciones con con francia queréis o no aunque sea mi rival en este sentido es mejor no tenerla cabreada pues al menos es mi opinión y luego quería mirar más por aquí vale esto se está bajando entonces salario mínimo unión liberal cómo está la cámara alta pues un 2% fascista un 12% reaccionaria 31% conservadora comunistas socialistas liberales anarcoliberales bélgica me pide acceso para atacar a bélgica atacar a ver a países bajos bien a austria-hungría no así que por el momento vamos a re usar vale eso decir también se ha metido en el fregado no por lo que veo se hace también se ha metido en la así también se metió en la guerra es verdad ha liado con francia noruega y españa a su vez está ni me acordaba que eso decía estaría con nosotros estupendo se están matando pero como no me han llamado a la guerra a mí yo tan feliz como la perdiz y luego quien decía también a isaac no que decía de conquistar rutas y tal supongo que también te refieres un poco a con no el canal de panamá ya es territorio es territorio inglés criterio con éxito informe de evaluación de impactos prusia me pide alianza pero prusia estás bastante en la mierda prusia 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 treva con francia de esto comunistas podemos buscar una alianza y si no te rompo alianza ya está mientras no se enfaden con nosotros los se han enfado un poco no porque veo estamos entrego pero bueno tampoco cambio el nivel vamos a aumentar de nuevas relaciones con el imperio austro-húngaro nos conviene tenerlos contentos y restauración de china en orden de las provincias china y corea conquista colonia francesa neerlandesa en gana 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 conquista será esta no orania lo siento no sé ahora mismo no ubico no es gana con lo escrito bien gana sí pues no aparece esto no es no esto es ahora mía no sé no tengo ni idea bueno vale ok por cierto el de esto o sea no sé parece que no podemos ganar más dinero vamos a bajar un poco los impuestos de la clase de la clase de los pobres bueno tampoco vamos a bajar los tantos me gusta ganar dinero vamos a mantenerlo un poco aquí ya está que de repente ha saltado el de esto que pasa con lo bien que íbamos etiopía la verdad es que no me interesa etiopía joder con lo bien que íbamos y de repente y gracia y gracia ya te he dicho mil veces que no me interesa tuvo una alianza contigo antes prefiero una alianza con el otomano las cosas como son de hecho hablan de otomanos parientes con sus culturales libres casos bélico quién nosotros aumentar relaciones con el imperio otomano nos conviene tener un aliado en el en el de esto y esto ya está más se está blindando falta falta un tiempo aquí también bien está todo blindado ya no podemos blindar lo más vamos a gastar unos los dineros general antonio pues por otro tío porque me molesta con estas cosas aquí fomentando el de esto y a tope muy bien algo más base aquí nos vendría mejor mejorar la base naval también a tope podrían entrar por aquí zaragoza mejorarla tarragona no hay nada fatal logroño vamos a mejorar también vamos a ampliar un poco el el círculo de defensa en santander también y las base naval vale y poquito más en vigo y en oviedo vale estrecho bien bueno regular y ya está y ya no gastamos más porque hemos de guardar un poco de dinero hemos vuelto a caer de militar caza mayor pérdida de elefantes me da igual la caza no es un mes por favor vamos a meter un poco de velocidad ahora para también de paso ganar un poco de dinero los fascistas ganan poder mientras que el resto no países bajos nos ofrece una alianza países bajos hombre está liado con 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 gente que quiere estar aliada me parece bien hemos tenido nuestras diferencias pero ya es agua pasada ganamos las guerras así que me da igual me da igual francia es mi archa enemiga filipinas es una acción libre victoria de libertad justificar guerra por ejemplo adquirir estado humillar hacer títere no pero podríamos meter la mano allí aumentamos aumentar relaciones vamos a influenciar filipinas si no podemos tener la de esto al menos le tengamos la como ya me entendéis la mano negra por aquí como va el tema tecnológico de bancos de inversión es verdad que le estuvimos metiendo caña tenemos que meterle quizá un poco a la luna con un puro y tal juntamos la flota bueno no está mal vamos a construir un par de de cruceros más y si eliminar estos de vapor ya con todo más bueno a ver cual un pur en asia en cual un pur 1 2 y 3 que se vayan haciendo europa y en áfrica en tetuán o sea no 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 cuenta como tenemos la flota aquí también uff que desastre por favor vale necesito también tres cruceros más en europa vamos a hacerlos en una coruña en bilbao en barcelona tres más y quiero dos en bilbao y en coruña bueno 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 ya está ya está vamos a darle un poco de velocidad va ahora ya está simplemente ha sido que necesitaban el de esto ningún problema comercio que esto está destrozadísimo influencia política aquí vale eso también quiero darle industria sistema fior aquí bueno aquí me ya está suficiente vamos a seguir continuar vale se están construyendo adelante continuamos hay que intervenir de inmediato también el patrimonio larga vida españa hombre abu dhabi como núcleo estupendo ahora si me consigues núcleo en gibraltar ya me iréis un favor vale están trabajando por brócaras por tecnología afición administrativa y agil vale los actuales esta es la lucha contra el crimen bueno vamos haciendo en teoría sólo es esto lo que me falta para bonito piquete si escuchasen como se están señales que tienen que decir tensiones en gs impongamos esta postura evidentemente es un poco infamia pero bueno tampoco me preocupa ganamos muchísimo dinero y eso que estamos aquí a tope de de fábricas y tal a ver si se mejoran ya de una vez madre mía aquí tienen que mejorarse ya de tal aquí también porque con esta no las llevamos no las llenaremos vale aquí faltará esto pero bueno bueno ahora es cuestión de esperar de ver que cerra un poco la hierba a darle a tope la expedición regresa debemos volver a intentarlo evidentemente gasta el dinero por algo lo tenemos vale flotas de organización muy bien aceptamos también aquí espérate no tenemos organización rebeldes atención máxima punto se permiten bombas anarquistas tratamiento bélico psicología experimental tomo violencia policía secreta esto nos vendría bien también un poco impresionismo no a la comercio necesitamos mejorar joder si es que no tengo ni las teorías de qué desastre vale vale las elecciones mira mílı papi ahí como se gana el dinero entre con el danyón mira cómo es el dinero dios bendito son co tovolen a meter mierda los franceses es verdad vale nosotros somos 5 y estás esto es todo es así aunque mucha gente quiere ser pacifismo Pues vamos a ser promilitares Otro general muerto Pero a ver, todo lo que hemos conseguido Ha sido base de conquistas O sea, de la fuerza de nuestro ejército O sea, no nos podemos poner ahora en plan pacifistas O sea, es así Vale, no, estoy mirando A ver qué nos podríamos hacer más Esto feo Esto está feo, pero necesario Vamos aquí Vamos a eliminar Crear nueva unidad No Vamos a casi crear una unidad Vamos a eliminar Estos tres Cerrar Estos seleccionar Y vamos a destruirlos Que bueno, los están construyendo nuevos y mejores Y más avanzados Volvemos a tener Tecnología militar 2 Eso está bien Tengo que ir con cuidado porque ya me estoy acercando un poco a mi límite Y a lo mejor con el que tengo ahora Me paso Así que Deberíamos aumentar los puertos navales Ahora que tenemos dinero Vamos a aprovechar Aprovechar A tope Aquí no, hombre Aquí Vamos a aumentar nuestro límite Estos ya están Ni eso están bien Ni se están haciendo otros Así que Estos que son Comunistas otomanos Muy bien Estupendo Muy bien Vale Técnica de eficiencia Vale Emisión del papel moneda El patrón doble Tipos de cambio fijos Calmarse a tope Calmarse a tope Patentes Compañe Sociedad Es que la verdad Es que la cultura revolución Y tal Para que se vaya investigando Algunos de estos Me vendría bastante bien La realización de nuestro país Es del 93% Aunque no tenemos Tanta Tanta esto Como me gustaría Investigación Vale Se están haciendo barcos Los barcos que van a ir a Cuba Vamos a mandarlos ya por aquí A prepararlos Estructura política Importamos Reponemos Licor Licor Importamos licor Si tenemos un montón De fábricas de licor ¿Cuánto licor necesitamos? No Aquí sí que Residencia No Esperate un momento Que siempre me equivoco aquí Secularizado Oceania limitada No Son los socialistas Los que quieren ¿Dónde están? Socialistas Ciudadanía plena Ciudadanía plena No Ciudadanía plena Queremos cuanto más gente venga Mejor Que trabajen las fábricas Que sirvan nuestro ejército Y que tengamos Una España más grande El primer Llegar al polo El Deben Enviar Sí, sí Envíalos Anarcoliberales En Tanga Y no sé dónde más Joder Que pasa Bueno Se nos están muriendo Los generales Que han luchado Valientemente Por ir Por España Vale Necesitamos Ciudadanía Estás en plena derecha De nuevo No hay más De estos Madre mía Uy, uy, uy Uy, uy, uy El tema de los barquitos ¿Cuántos se están construyendo más? Uf Ah, bueno No Se está construyendo Solo uno más Vale, vale Vale, vale No Porque es que hay que ir Cuidado Vale Fascistas Cámara reestructurada John Stuart Mill Partidos conservadores Reaccionarios De nuevo Vuelven a ganar Joder Esto está dividido Unión liberal Partido socialista Italia Nos ofrece alianza Porque supongo Que ya ha perdido El de esto Adelante Pero bueno Los anarcoliberales Vuelven a estar O sea Italia es un polvoril Joder Es que la cámara Tienen Un 24% Socialistas Pero bueno Un 30% Los de esto Y los liberales Que se arriman Al que pueden más Pues Por eso se llama unión liberal O sea Vale Solo los liberales Están apoyando A los conservadores Y ya está Hombre Me gustaría Hacer Mejoras De La exposición Regresa Fracaso Vuelve a enviarla Otra vez No pasa nada Tenemos dinero Rativamente Pero necesitamos El dinero Ahí Pero necesitamos O sea Necesitamos el dinero Pero ganamos bien El problema es que Estamos gastando Tanto dinero Como está saliendo Y eso es un poco Preocupante Pero bueno Cada cierto tiempo Como podéis ver Tenemos aquí Vale Gonzalo Allende Salazar Creo que ya no hay Más barcos En Kuala Lumpur Y en Kuala Lumpur Y en Kuala Lumpur Y en La Coruña Muy bien Pues Manda esta flota Ya Aquí Ya podemos jubilar Podemos jubilar Los Los Ironclad Y los destructores Cerrar Vamos a jubilar Todo esto Necesitamos construir Más Pero bueno De momento Tenemos que Conformarnos con esto Vale Se está mejorando En Cuba Puerto Rico Dale aquí Joder tú Es que cada vez Que le meto ahí Hago Pam Ostras 100.000 Acabo de perder 100.000 Me piden dinero Ahora y me muero Dale dale Tensiones Vale Excelente Vale Ya está Deja de gastar Dinero Xavi Porque si no Conseguir aliados Desde Argentina Eh ¿Qué estás haciendo? Argentina En guerra con Perú y Paraguay Eh Tengo que Enviar tropas Ahora No quiero Enviar tropas ¿Tienes tropas Argentina Todo esto? ¿O te van a Reventar Paraguay? Paraguay Está muy fuerte Pero esta esfera Es que no tiene Tropas Es que La van a Reventar Eh Es que No puedo Ahora No puedo Meterme Ahora en la Guerra Lo siento Ya está No puedo Meterme En guerra No tengo Tanto Dinero Y tendría Que subir Impuestos Y tal Y es un Follón Espavírate Tú puedes Confío En ti Hablando Colombia De Colombia Liado Liado Y Trabajamos De nuevas Relaciones A ver Si así Podemos Quitarlos Del yugo Inglés Unidas Aquí Ni te Molestes Este Está Esferado También Bien Tenemos Un buen Control De Bueno De parte De los Sitios Otra Vez Perdemos Militar Cómo Vamos Las Fábricas Vale Está A punto De Crearse Vale Tenemos Poco Paro No Eso Está Bien 12.000 Aún España Cataluña Es que Aquí Ha crecido Muy Rápido A ver Lo que No puede Ser Es que Estemos Manteniendo Tanto 18 53 54 45 60 75 19 Vale Esta Se mantiene Pues dale Aquí Podemos Estar Manteniendo Todas Las Fábricas Tú 20 Es que Estas No Se han Acabado Y Esta Aquí Va A Faltar Gente Dale Aquí Y Dale Aquí Cuidado Xavi Es que No Miro Es que No Miro Es que Tengo Que Con Cuidado Tengo Que Ir Con Cuidado Porque Le doy Mimbros del Comité Olímpico Internacional Una idea Excelente Aceptamos Es lo que Decía Nos Aceptamos Pero Es que Podría Haberme Quedado Sin Dinero Vale 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 En Los Viejos Campos Que Gana Satisfacción Servas Cambiadas Enviar Enviar Un poco Aquí Colonia Penal No Esto Era Bueno No Se Supongo Que Si Ponlos A Trabajar Sistema Confianza Eso Accidente Una trilladora Aquí Quieres Que Te Diga Obligarles Con Una reforma Gente Apoya Un granjero Sufrido Un accidente Fatal Buscando Yendo Con Alguna Reforma Reforma Seleccionada Testimonial Obligarles Con La Reforma A ver Si Hemos Hecho La Reforma O No Aquí Interviene Inmediato Testimoniales Vale Si Hemos Puesto Algunas Pensiones Es Que Si No 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 Mejoramos El De Estos Tenemos Que Hacerlo Por Las Malas Fue Componentes Eléctricos Lo Tenía Ya De Pieces Intercambiables Pues Quizá Va Hora De Construir Una En Joder Tío Pero Como Hay Tanta Gente Si Es Que Ya No Se Que Hacer Es Que No Para Venir Gente Lo Es Maravilloso Y A Estos Maquinaria Vale Pues Construye Una De Llegimento Desleal Estos Notivos De Si Esto Si Sois Por España Joder Permite Construir Fábrica Automóviles Vale Construir Aquí Y aquí Construiremos Fábrica Automóviles Tira Tira Pero Xavi Es posible Que no vaya Bien Nada Pasa Nada Oye Aquí Dale A tope Que ganamos Un montón De dinero Y tenemos Que mejorar El tema El tema De fábricas El tema De fábricas Tiene que mejorar Y darlo a tope Pues es que Lo vamos a dejar Ya por aquí Que llevamos Un buen ratito Espero que os ha gustado Y si no le puedes dejar Un like Que siempre ayuda Suscribiros al canal Para ir viendo Más victoria 2 Con España Y a ver si En el siguiente Milenio Bueno Ahora que cambiamos Al 1900 Podemos conseguir El La fama De núcleo Y con ello Crear Iberia Pero eso será En siguientes capítulos Hasta la próxima